El motor alterado Y mi corazón también Por un pase de lavada Que con gusto me aventé Y quiero un toque de mota Para relajar la sien Ando bien acelerado Y mi corazón también Quiero que empiece el baile Porque ya me encuentro al cien Con el pase que me he dado Juro que bailo al revés Traigo el cerebro alterado Y mi corazón también Y aquella lady bonita Quiere aventarse las tres Le digo con mucho gusto Ahorita me pongo al cien Música Música Ando bien acelerado Y mi cerebro también Que traigan dos de Bucanas Y dos del patrón también Ay que bonito es el baile Y el desmadre también Música Ando bien acelerado Música Y mi corazón también Música Música Que traigan dos de Bucanas Y dos del patrón también Que esta noche la parranda La vamos a amanecer Música Música